Lo que viví, cicatrices tengo Del camino que seguí Pa' qué decir que no cuando al Chile me arrepentí Yo estaba chaval y no llevaba la puerta Yo era feliz y no me daba cuenta Ahora ya todo lo veo diferente Gente que quiero se me encuentra ausente Por ello no voy a agachar la frente Soy el cantante, me decía mi jefe Y mi abuelita, les mando un abrazo Y un besote hasta arribita Yo sé que me bendicen estas bendiciones Que llegan ahorita Son ustedes cuando llueve Me mandan agua bendita Maldita la hora en que te hacía llorar Yo no pensaba en ese entonces Era puro zumbar Fui malandraco Lo peor de mí pudieron pensar Pero por dentro este chavalo Nunca lo dejó de amar Ni hablar de las veces que pagaban Mi sentencia Siempre de terco entre la delincuencia Acusados de homicidio Quisieron el mule Darme un tatuaje que me marca Solo Dios puede juzgarme Agarro ferias donde sea Yo le busco Ahora hasta me sobra Me doy uno que otro lujo Varios me humillaron Pero de eso no me olvido Ahora los putos me saludan Hasta me dicen mi amigo Hipócritas Gente cínica Simón soy el perro de la lírica El chinguerrero Conocido y se me nota Un saludo para mi familia loca Lo que viví Cicatrices tengo del camino que seguir Pa' qué decir que no Cuando al chile me arrepentí Yo estaba chaval y no llevaba la puerta Yo era feliz y no me daba cuenta Ahora ya todo lo veo diferente Gente que quiero ser me encuentra ausente Por ello no voy a lechar la frente Soy el cantante me decía mi jefe Me acuerdo cuando era chavalo Al chile era bien cagapalos Aunque yo quiero mucho a mi familia Yo sé que me siguen miendo como el malo Ojalá que ya todo se arregle Si fue malo quedó en el pasado Al chile desde que se fue mi jefito Todo me tiene trastornado Por mi familia todo lo hago Responsable con fita de bajo Muchos me critican y no me conocen Nomás porque me miran todo tal vato Camaraza y tengo algo rato Amistades que nunca se rompen Al Jorge le dicen el pico Mi compadre le da hasta donde tope Tengo a mi familia, mi chaval Un sol y todo Mi esposa me tira un paro Por ello te salvo al todo Tengo ya quien me sigue los pasos Y voy a darles todo lo que alcanzo Nunca me meto con nadie Saben que soy tranquilonca Galero anestesiado cuando me porjo mi blon Mi jefito no te olvido Al rato te doy un volteón A veces la amanezco Pisteando contigo en el pancón En mi barrio aquí en la Lampa Donde me dieron de niño Tengo buenas amistades Un saludo a los padrinos Mis acudas ahí te encargo Cuídame en todo el camino Diario me tocó a la muerte En la frontera del peligro Descanse en los caídos Decora no los olvido Varios andan en la guerra Y otros andan fugitivos Otros que están encerrados Pero sabes que he aprendido La vida presenta muchos Pero pocos son amigos Y pocos andan conmigo Así es la vida que vivo Yo tengo a nadie le pido Así la voy a vivir Cicatrices tengo del camino que seguir Pa' qué decir que no Cuando al chile me arrepentí Yo estaba chaval y no llevaba la puerta Yo era feliz y no me daba cuenta Ahora ya todo lo veo diferente Gente que quiero ser me encuentra ausente Por ello no voy a agachar la frente Soy el cantante me decía mi que Esta es el comando exclusivo El pinche macabélico La versión o no Vaya pa' mi compa es un guerrero Y un saludo de parte de él Bien especial Para toda su familia Guerreros y fuentes Para su jefito Me invito a Jesús Guerrero Que descansa en paz Para su jefita Doña Ofelia Y a sus abuelos Hasta allá está el cielo Y un saludo pa'l barrio de la Menota Pa'l Percho Pa' toda su racita Pa'l Guarumo Y pa'l tronco Pa' toda la banda de la 30-30 Pa' su carna de paco de Tampico Pa'l pinche cofe De la ristrante Rivotril Para el Nayo Clave Valeria Pa' su compadre Nelson Pa' su compadre Pancho Para todos los de su barrio en la Lampa Pa' toda la Crazy Family Pa' los que están firmes Un saludo pa'l creador del credo Y sus sobrinos Para todos los bandidos de la Ojera Así nomás Soy el comando exclusivo Se Подпис ko Mi saludo pa'l pierd�� La Lampa Gazelle Classroom Mira Mi saludo pa'l carna de Pico En Solo Coronavirus La Lampa